Buenos días Alfonso y buenos días a Ceso y al pueblo mocano en sentido general. Nuestra posición en torno al zoológico municipal, entendemos que es un lugar de recreación en principio, es un lugar en el cual yo diría que es un patrimonio del municipio de Moca, algo que debe conservarse como tal, es algo, yo diría que es el segundo zoológico a nivel nacional porque solamente existe uno en Santo Domingo y otro que existe aquí en Moca. Y vi unas imágenes ahorita y nosotros como legislador también hemos visto cómo ha estado la posición, a veces por falta de los mismos recursos y otros desperdicios también que tiran otras organizaciones ni de otras áreas que pasan por la ribera. Tú te recuerdas que en un pasado reciente nosotros hicimos un reportaje de cómo es que a veces las personas en algunas casas, por dónde se conectan y qué hacen con los desechos sólidos, por dónde lo tiran, por cañada y otro tipo de cosas. Y yo estoy seguro que el zoológico que pasa una cañada por el medio de él no es ajeno a esa situación. Ahora bien, yo entiendo que cualquier propuesta que vaya en solución a resolver el problema de mantener en buen estado el zoológico y nosotros como municipios, no solamente como legislador sino también como municipios, vamos a estar de acuerdo en hacer cualquier trabajo para que eso se materialice y se lleve a cabo. Nosotros incluso fuimos convocados para este viernes a una vista, yo diría una reunión en la cual se va a tratar las distintas propuestas que hay en torno al zoológico. Yo he escuchado en la televisión la propuesta y ya la hemos hablado, la propuesta que hace la Fundación Ambiente Global y entendemos que si la hace, como sabemos que debe ser, si la hace con toda la buena fe del mundo y por un trabajo ecológico y por mantener y preservar el sistema, también va a ser ponderada. Y es muy seguro, si aparece una propuesta mejor porque vamos a ver las otras propuestas, amén. Nosotros no tampoco vamos a excluir una u otra. Lo que sí vamos a estar ahí a favor es que se resuelva, se resuelva el zoológico. Nosotros estamos ahí como legislador para eso y vamos a luchar para que eso se preserve y se conserve. Porque ese es un legado que tenemos ahí que no lo han dejado otras administraciones y nosotros tenemos que preservarlo y cuidarlo. Y como legislador es un compromiso trabajar para que eso se conserve. Y qué bueno que aparezca mucho Joan y mucha gente y muchas otras fundaciones que trabajen para que eso se conserve. Nuestra posición es que eso, en sentido general, aunque lo reiteramos, esté ahí para que otras generaciones y los que vienen en el futuro también puedan disfrutar como nosotros disfrutábamos antes de ese zoológico, que esté en las mejores condiciones tanto de la fauna como de la flora. Gracias.